Todo listo. Matías Saldivia es nuevo jugador de Universidad de Chile. El argentino chileno de 31 años cruza la vereda, dejó Colo Colo y firmó con la U. El contrato es por un año con opción a extenderse por otro más. Todas las partes quedaron conformes con este acuerdo y solo faltan los exámenes médicos. Con esto Matías Saldivia se convierte en uno de los jugadores que cruza la vereda, se viste de blanco y también de azul en el fútbol chileno. Supo ser campeón con Colo Colo. Vamos a ver si consigue el mismo éxito en la Universidad de Chile.